Una propaganda brasilera, si, si, eh, Spotify, oh shit, Spotify yo lo tengo, me aparecen las propagandas en BR porque mi internet es brasilera Uy, amigo, que malo esto, eh, que mal spawn para respawner tarde ¿Crees que no me gusta woods? Parece que, ah, y si tuviera una de ladito, si tuviera de ladito, si tuviera de ladito Voy a dejar esto acá, y vamos a poner Bueno, no tengo ni puta idea Sé que puede haber un spawn por ahí cerca, adelante, ahí del otro lado Y sé que acá hay scabs, pero... No sé hace cuánto que no juego este mapa, boludo Lo tenso que me pone este mapa, aunque no vea a nadie, boludo Porque no sé en qué momento me van a disparar de algún lado Es una locura Esta parte suele haber scabs Sí Bien Uno menos Espero que sea con cualquier arma, yo no leí si era con algún arma específico Creo que es solo matar nomás Solo matar o qué Ay, me acabo de dar cuenta que salió en Brasil, boludo Por razón cayó tan rápido ese pibe Tampoco cayó instantáneo Ok, no me gusta nada esta zona Para nada Hola, negro No sé si a mí me saludás Porque me pareció haberte leído antes, pero... O capaz que era otro nombre Uy, acá vienen a hacer misión también, boludo Tener cuidado ahí La gran cagada es que no veo putos scabs, eh A lo mejor son 15, boludo No estás jodiendo Mira, está el boss ¿Dónde puedo encontrar scabs, boludo? Yo no quiero hacer pvp No quiero buscar puntos de interés Voy a matar scabs Ah Boludo, digo No, no es que lo odie, pero... Ah, en la parte de las piedras allá hay unos cuantos scabs, ¿no? En el aserradero Sí, aserradero acá Uf, esta partecita Cuidado Acá siempre hay scabs, boludo Más que si me ahorro de balas, eh No sé qué voy a hacer si me encuentro un pibe muy cerca Porque no tengo óptica de cerca Mira Sé que se va a ver como... Sé que se va a ver como el orto, eh Porque... Es todo vegetación y la vegetación en mi stream se ve como el orto Ojo, cuidado acá Me pueden snipear de cualquier lado Y hay gente al frente Tira de cadera Sí, sí, sí Sí, no, es lo que voy a hacer El problema es que... Oh Eso es un SWD del jefe, boludo Me está jodiendo Eso es un SWD del jefe Ese era el boss Ese era el puto boss Ese era el otro guardaespaldas Ojo que este estaba peleando con alguien, eh El otro guardaespaldas Tengo una de acá Tengo una de acá ¡Suscríbete! Voy a lootear al jefe. Sorry que no lo pueda leer boludo. Vine a matar a Scabs y WTF que está pasando boludo. Necesito arreglarme el brazo. Tengo más guardaespaldas, tengo que tener cuidado con eso. Y tengo una muy mala posición para lootear. Primero me voy a arreglar el brazo. Un uso, eh. ¿Te lo cuento como Scabs? Sí. Creo que tiré el cargador. Ok, queda algún otro guardaespaldas. El problema es ahora lootear a ese pibe. Sé que me voy a morir acá. Porque lootear es un suicidio. ¿Dónde murió? Allá hay otro Scab. No voy a gastar balas en esos Scabs. ¿Habrá caído? No. Ya aprovechamos Y looteamos la Ok, un segundo Con balas Esta que balas tiene Uff ¿Dónde matamos el otro? Arriba, ¿no? Hay otro Hay un guardaespaldas, creo, acá Uff, me voy a morir, boludo No sé en qué parte fue Fue acá Ay, no Para primero, antes de lootearlo Quiero probar suerte En la cajita No tenía el láser prendido, boludo No, lo acabo de tirar el cargador Creo Creo Ok, ¿verdad? 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 ¿Dónde está la cajita, boludo? No digas que está acá Uy, me la van a dar Espero que no agarren el loot del pibe aquel No digas que no agarren el贅 hay mucha gente peleando ahí boludo mucha gente peleando ahí voy a agarrar por acá no p ´´´´´´´´´´´´´´´´´´.. No está looteado, ¿eh? No está looteado todavía Tenemos que tener cuidado, boludo, por la cantidad de gente que hay acá en la vuelta Ok, están al frente Looteo es y nos vamos, ¿eh? No está looteo Están agregando, boludo, la cantidad de tiros que se tanqueó el hijo de puta todavía No te puedo creer Creo que se murió Qué malo que soy, boludo No me acostumbro a la velocidad de la bala de la K A la distancia Ok, ese se murió Ese era el pibe que estaba escuchando todo el rato Dios Déjame salir de acá Ah, bueno Creo que me voy No sé si looteara el otro pibe ¿Lo looteo? Ok ¿Dónde tenemos que irnos? Factory gate Amigos Ah, outskirts está del otro lado, ¿no? Está para allá Porque no sé bien las extracciones de acá Es la única que me conozco Si es esa Estoy al final del mapa, ok Voy a ir costeando Llegas a ella La camioneta Llegar llego Por tiempo llego El problema es En el camino Ok Norley full Tengo ganas de Meterme el SKS El SVD Seguí el camino principal Ok, pero Costeando todo por acá Llego igualmente, ¿no? Outskirts Es la extracción Que está Al lado de una caseta De scams ¿No puede ser? ¿Es la misma? Está en el medio Como en el campo O sea Está todo el campo En este mapa Pero digo La extracción es el medio Del campo Ok, vamos a hacer algo Me voy a parar Para Chequear Los cargadores Y eso Porque no tengo No tengo nada Boludo Bueno, ya Un segundo ¿Dónde la cabeza? Tomamos esto Bien Para que no lo tiren En el suelo Esto está en lleno Tenía que haber hecho eso Y agarrado algo más Antes Pero bueno Es lo que hay Uff Qué pena No pudimos Ahí enfrente ¿Tenés un stage Escondida? Nah Déjalo quieto, boludo Vamos a tratar de extraer Estamos llenos No tengo una pierna Tengo que ir gastando Si es contigo Mejor Ok Pascado Para la colección Quítate la ropa Que hace calor Día de playa No Día de playa Noche No Día de playa Pasa por la camioneta Del checkpoint Ok Imaginate que me mate Un escape ahora Me voy a tiltear mucho Corto el stream ahí Qué malo que soy Menos mal que ni pelota Me dio Pasa por la camioneta Por esta acá Decís No, pero me quiero ir No quiero arriesgar más Esta partida Ya demasiados hicimos Demasiados hicimos O decís que pase Por la camioneta La extracción Pero no tengo plata Cada vez que pasa eso Me cago Pienso que es un tiro ¿Sabés cuál es el problema? Que estaba en Brasil Y pueden haber Muchas ratiñas Sí, sí Por eso estoy pegando La vuelta por el muro Ok No puedo correr más Cada vez que aprieto el shift Me hago daño Aunque Aunque por el costado Casi siempre O sea, la gente Piensa igual que yo Se vienen por acá Por el tema de que De que pasa menos gente Y terminamos pasando Más por acá Que por el medio Pero está Lo que sí que soy El que me apunte Tiene todo el tiempo Del mundo Para calibrar el tiro Tomarse un mate No puedo correr directamente Si hay sol Hay playa Si hay playa Hay alcohol Si hay alcohol Hay sexo Si es contigo Me voy Oh, damn Está haciendo efecto Los painkillers Boludo, mucha droga Mucha droga Más de pastillas Tengo Me quedan 350 segundos De painkiller todavía Tranca Bueno ¿Sabes lo que hay que me agarren Los scabs acá Y me hagan bukake? No, thank you Bruh Bruh Uy Que mal lugar ¿De verdad? ¿Estás? Bu... 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 Uy, no, 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 no Ojo, ¿eh? Ok Ok, pero ese era un SKS, no era la K Ah, y una escopeta, digo Una puta escopeta ¿Piedra? No lo veo Están haciendo gastar buena munición los SKS de mierda, güey Ese estaba muy sneaky, ¿eh? ¡Uh, amigo! Boludo, ¿completamos la misión en un run solo? ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Jit! ¡Ay! Me está sudando el ojete, ¿qué querés que te diga, eh? Es para acá, ¿no? Uy, creo que es acá la extracción Díganme que sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás en ese hoyo? ¿Acá? ¿Vas a la izquierda? ¿En la carretera? Ok ¿Vas acá? ¿Vas a entrar al siguiente grupo de árboles? ¿Allá, del otro lado? Ok Ah, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ve! ¡Nice! ¡Gigi! ¡Vamos! ¡Qué linda partida, boludo! ¡Holy shit! ¡Oh, man! ¡Nos